Hora de comer, hora de comer Lo que tenemos hoy para degustar es algo también a de delivery Costillas, parrilleras, algo así me dijeron Por aquí está, recién ha llegado Vamos aquí la ensaladita que está bien decoradita dentro Mira, no sé si se apreciará bien Mira cómo está decorada todo adentrito La ensaladita Para que aprecien mejor, meh Ahí ve Mira cómo está esa ensalada Qué chulada de ensalada, Dios mío Qué chulada Y también aquí están las costillitas a la parrilla Pero la caja ha venido toda enchancada Miren, está un poquito enchancada Bueno, vamos a ver el contenido de este sobre Para una mejor apreciación, la tengo que poner en esta tablita Me han enviado cremas hasta por gusto Miren cuántas cremas me han enviado Artísimas cremas me han enviado Veo, por acá Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Fácil, armamos una torrecita ahí ¿Cuál será la vinagreta? Ah ya, imagino que estas son las vinagretas para la ensalada Bueno, más vinagreta Es mayonesita O esta es la vinagreta Creo que no me han enviado mayonesa Ah ya, esta es la vinagreta Y esta es la mayonesa Ya vi que esta es la mayonesita Y estos son los ajicitos Y ahorita el tráfico Dios mío, ¿cómo está? Vamos a ponerlo aquí en la tablita Para poderlo apreciar mejor La ensalada sí creo que se va a quedar ahí Sí Más rápido Ahí está Díete que en qué milagro no has puesto Así como haces al inicio de tus videos De la mayoría de tus videos Con cámara en el platillo ahí Con primer plano No, no es que No sé si Ay que a veces es bueno salirse del molde Ah mira las papas enteritas Son chiquitas Ah mira Qué cool Las papas han cochadas ahí Con chimichurras Le han echado Uy Vete a poner esa Ahí está Más papitas Camotito el chimichurri también Bien Ahí está Los platanitos Vamos a ponerlo Uy Mamita linda el re quilombo ¿Qué hago? Platanitos por acá Y por aquí Miren toda la grasa que se queda aquí Miren toda esta grasita que se queda aquí Dios mío Para decoración Vamos a ponerle entonces ahí Juguitos Juguitos sagrados La vinagreta para la ensalada Se ve muy rica esa ensalada Se ve fresquecita Muy fresquecita se ve Ya el estómago Hasta que me ruge ya Dame comida Dice el estómago Que recién estoy comiendo Ahorita son las 12 del No 1 y 15 de la tarde 1 y 15 de la tarde Ya pues Justo que el estómago Me ruja pues ya Uy Listo Vamos a comer de una vez Pues Falta lo más importante Falta lo más importante La naceosita Para acompañar esto Por acá Ahí Yo no me quiero Dios mío Estoy saliendo de una tos Y estoy tomando helado Terrible Tequen Terrible Dios mío Tomás Tomás Vamos a comer entonces De una vez Vamos a hacer por ahí Unas costillitas Parrilleras Listos Y hace por la La miniatura respectiva Vamos a comer Vamos a empezar con una costillita De estas Uy el olorosito Dios mío Medio mediterráneo Está como crujientito Por fuera Y por dentro Blandito Y tiene Una especie como de confite Una salsita Como fruta Algo así Que Con Y Son ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Delicio total! Vamos a probarlo Vamos a poner un poquito de aquí Me interesa probar estas papitas así, mira Qué curdo, qué monas estas papitas Un poquito por aquí Me gusta Un poquito de comodito Todo esto bañado en chimichurri Ahora la ensaladita, a ver qué tal está Un poquito de comodito Un poquito de comodito Un poquito de comodito Ol Mickey Calvita Chacón 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 Me tocó una cáscara de una almendra Mamita, linda, re quilombo Pero bueno, eso no va a quitar lo rico que está la ensaladita Lleva como unas frutitas, mermeladitas también le han hecho de fresa me parece Está muy rica Es en serio, no sabía que aquí en mi ciudad había tomate cherries Impresionado, de verdad Muy buena la ensalada Muy bien Muy buena la ensalada Muy buena la ensalada Muy buena la ensalada Muy buena la ensalada ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Está brutal! ¡Brutal! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡De verdad! ¡Uy! ¡El aries está brutal! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡A tu mensajos! ¡A tu mensajos! ¡A tu mensajos! ¡Ten que no! Ay, poquitito que toque, me muero de sí Con la última costillita, se aclaco la mandala, agarro tanta vaina Y aparte de que no me gusta, es muy grasosita aquí Me gusta mucho y me gusta ¿Puedo morir con la mitad? A ver, me gustó, te gustó Me gustó, te gustó Me gustó, te gustó Te gustó, te gustó Me gustó, te gustó Me gustó todo Me gustó, te gustó No, no, no. No, no, no. Uff, Dios, estuvieron brutales estas costillas. Uy, yo pensaba que no me iba a llenar y si llena. Uff, Dios, 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 Dios. Uff, está muy bueno el aquí, está muy buenazo. Uff, me llené lentita, me llené increíblemente. Y eso que no ha habido de acompañamiento arroz, solamente con esto me llené. Pero está bien rico, gente, está muy rico. Aunque no avanzó más, pero está muy rico de verdad. Lo máximo, Dios mío. Lo máximo, no nos dijiste precio, ¿cuándo? Y justamente pasa el vendedor ambulante, Dios mío. ¿Cuándo, no? ¿Cuánto costó tec en esto? 35 nuevos soles, un promedio de dólares, unos 10 dólares, puede ser 10 a 11 dólares por ahí. Bueno, yo creo que lo vale, lo vale la verdad, porque estuvo muy rica las costillas crocantitas por fuera. No, 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 no. Salada, Dios mío, brutal. Es no, que ya no avanzo, pues, gente. Bueno, se me cuida, nos vemos hasta la próxima. No, 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 no. No, 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 no.